Hola que tal, muy buenos días, bienvenidos a mi canal chicos, hoy es día lunes y empezamos este tour ya, esto es calle 16 de septiembre, allá de aquel lado tienen lo que es la explanada del Zócalo, estamos a media cuadra de lo que son los metros más cercanos, metro Zócalo, esto es el 79, ya lo vieron, esto es el 79, está ubicado entre dos grandes, seguro es que lo van a ubicar muy bien y nos vamos a ir hasta el cuarto piso, nosotros vamos al cuarto piso porque vamos a D925, de hecho hoy día lunes así como se suba a plataforma, más bien así como se agrabe, se va a subir a plataforma, ya lo tienen aquí, ya de entrada está aquí, ya los números ya los tenemos de este lado, entonces pues vamos a empezar, ahora sí, saliendo del elevador vas a agarrar hacia tu mano izquierda y aquí está luego luego, esto es D925 y vamos a ver con quien tenemos el gusto el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, buenos días, mi nombre es Liz, yo sé en quien nos voy a acompañar a este recorrido para mostrarles todo lo nuevo que llegó, les voy a mencionar las promociones de este mes de junio y continuamos con mañanas y tardes de locura, si quieren sacarle captura a este código, ya que es muy importante con este código las 10 primeras personas de 9 a 10 de a la mañana, presentando esta captura se les va a aplicar lo que es un 10% de descuento en una compra de 500 pesos o tardes de locura, es este mismo código, pero aplica a las 10 primeras personas de un horario de 5 a 6 de la tarde presentando esta captura, te harás acreedor a tu 10% de descuento en una compra de 500. Recuerden que abrimos todos los días, los días domingos de 10 a 11 aplicaría este código y de 4 a 5, ya que nuestro horario es de 10 a 5 de la tarde los días domingos. Ok, esta es la sucursal de 16 de septiembre, ¿y en Moneda también? Sí, este código también aplica para ambas sucursales, las promociones que también voy a mencionar y todas las piezas que vamos a mostrar lo tenemos en existencia en ambas sucursales, nuestra segunda sucursal es en calle Moneda número 19 adentro de la plaza Pasaje Moneda en el segundo piso local 220B, también recuerden que hacemos envíos nacionales e internacionales, se pueden comunicar al número telefónico y la compra mínima es de 1,500 pesos y ya posteriormente ya nos comunicamos con ustedes y les damos la asesoría y toda la información para que ustedes puedan realizar su compra. Vamos agendando citas, ¿no? Para las borrallamas. Y aquí entienda cuál es la compra mínima. No hay compra mínima, esa es la ventaja, desde una pieza pueden adquirirlo a precio de mayoreo, se les respeta, pero bueno, ya si realizan una compra de mil pesos, estamos aplicando lo que es un 2.5% de descuento, de 1,500 un 3%, de 2,000 un 5%, de 5,000 un 7.5% y a nuestros altos mayoristas a partir de 10,000 pesos un 10% de descuento. Las formas de pago aquí en tienda, de preferencia low en efectivo, ¿ok? Sí hacemos por medio de transferencia, pero sí demora un poquito porque no tenemos muy buena señal aquí. Entonces, sí, de preferencia en efectivo aquí en ambas tiendas. Ok, después de todo este interrogatorio, ¿empezamos? Sí, claro, bienvenidos de este lado, por favor. Vamos a entrar de este lado. Vamos a mostrar, aquí en D925 pueden encontrar lo que es la plata artesanal. Hay mucha, uy. Muy, muy bonita. Todos estos juegos artesanales tienen un precio de 60 pesos. Desde una pieza se les respeta lo que es ese precio. Aquí la base es de plata y va decorado con cristal, microperla, acrílico, según sea el diseño. Y la base es de plata. ¿Qué onda y cuándo D925 tienen modelos nuevos? Posteriormente, bueno, prácticamente nos están llegando cada semana. Cada fin de semana nos llegan modelos nuevos artesanales. Para que vean lo que es la base de plata. Eso es lo que es plata, igual la base de los aretes es plata. Y ya lo decorado es cristal y microperla. Todo eso va elaborado a mano por artesanos, pegado uno por uno, todos estos cristales que lo decoran. Por eso es que no va a haber uno igual a otro. Sí, es correcto. ¿Son cuántos modelos? Varios modelos. Pueden ver ellos todo lo nuevo que les va llegando. En nuestra página de Facebook tenemos Instagram, tenemos nuestro TikTok. También grabamos en vivo ya en TikTok. Y nos encontramos como D925. Para que sigan todas las redes sociales y no se pierdan nada. Este modelito, el caballito es nuevo. Es nuevo. También nos llegó López Swarovski. ¡Wow! Muy bonito. Esto lo van a llevar a un precio de $210. Según el tamaño y el decorado, es que llega a aumentar de precios. ¡Ay, viene en varios colores! Y este también. Que ya aplicando su descuento, ya les quedaría a un menor precio. Ese también es nuevo modelo, la tortuga. La tortuga. Ah, muy bonito. También el pingüino, ¿no? Sí, también es nuevo modelito. El pingüino. ¡Gato! Muy, muy bonito. Ese está muy bello. Sí. Es como si fuera un racimo de uva. Ajá. Algo así. También tenemos lo que son las gargantillas artesanales. Esto ya incluye lo que es la cadena de 45 centímetros con el dije artesanal. Por $109 pesos se lo van a llevar. De este también hay muchos colores y muchos diseños, ¿no? Esta, por ejemplo, es una cerecita. Pero ya solo. Ajá. Y tenemos así. El dúo, ¿no? Ajá. El dúo. Y en colores. Sí. También en colores nos llegaron nuevos. Que nada más la traían en color rojo. Eso también. Creo que la cerecita es lo que más se vende, ¿verdad? Sí, es una de las favoritas de los clientes y de la que más venden. También nos llegó el nudo de bruja. Nudo. Ese está en $120 pesos. Ya incluye el dije y la cadena. Esto también es diferente. Sí. Sí, es nuevo modelo también. También su arox que tiene un precio de $135, que son como esos y tenemos en diversos colores. También de estos llegaron muchos. La atrapa sueño, $135. ¿Y estos qué son? ¿Y los cuarzos? Es cuarzo, ese es ámbar. Tenemos desde Jade, tenemos Rosa, tenemos cuarzo morado, Jade. Acá arriba el Kitty, Katarina, Niki. Ahora sí son muchos. Hasta este de aquí. Este también se ve mucho. Pero si las gargantillas de $109 pesos, aplicando mañanas o tardes de locura, aplicaríamos un 10% de descuento, nos quedaría en $98 pesos con $10 centavos. ¿98? Está divina también. Cuarzo rosa. Sí, cuarzo rosa. Por acá tenemos lo que son las pulseras artesanales, esas incluyen lo que es cristal, tienen lo que es el dije, miden 18 centímetros y tienen extensible, si la quieren hacer un poco más chica o más grande a medida, por $90 pesos. Tenemos desde la línea de vida, árbol de la vida, infinito, mariposas, cruces, nudo de bruja, colibrí. Ahora sí veo muchísimo. Varios modelos. Y todos esos no cambian de precio, serían en $90 pesos. Ya aplicando nuestro 10% en mañanas y tardes de locura, nos quedaría en $81. Este se vende mucho también, ¿verdad? Se venden bastante. Sí. Tenemos la de Swarovski, elástica. Se hace juego con los aretes de allá. Sí. Estas tienen un precio de $165. Menos el 10%, nos quedaría en $148.50. Los aretes artesanales. Esos ya son de arillo. Y esos tienen un precio de $72 pesos. Aplicando nuestro 10% de descuento, nos quedaría en $64.80 centavos. Los violadores de ojo turco. ¿Cuántos están estos? En varios colores. $79 pesos. $69 pesos. Estas. ¿Eso también es piedra natural? Sí, es piedra natural. Incluye lo que son los aretes, cadena y dije. Por $135 pesos. Eso está bien bonito. Y aplicando nuestro descuento, nos quedaría en $121.50. Se venden varios colores. Chispos, ya hice de las tías. Ese es cuarzo en cruz. También es cuarzo en cruz en $135 pesos. $135. $135. Y tenemos el cuarzo blanco, cuarzo rojo, rosa. Y el corazón también. Sí, en $135. Aquí ya tenemos nuestras cadenas. Esa es una Super Singapur de 55 centímetros. Tiene un precio de $234. Menos el 10% nos quedarían $210.60. Esta está bien bonita. Esta es la azucaradita, ¿no? ¿Cómo le llaman esta? Espuma o margarita le llaman. Espuma. Ese está en $475 de 55 centímetros. Me fui a las más caras, oye. Tiene unas bien económicas. Sí, esa es espiga. Espiga, gushy ancla. Esa es una escalera. ¿Así se le llama esta escalera? Sí, gushy escalera. ¿Esta es gushy amplia? Esta es gushy ancla. Gushy ancla. Gushy. Gushy ancla en $186 pesos de 55 centímetros. Oye, y se viene Día del Padre. Sí, también nos llegaron esas cadenas de 60 centímetros. Ya son un calibre más grueso. Estas ya son macizas. Mira, esta está preciosa. Esta está muy bonita. Se llama Danesa. $992. Esta es la doble rombo. La cartier. Esta es como la clásica, ¿no? Sí. Y esta es la barbada. También tenemos lo que son pulseras. Desde la pancita de víbora en $119 pesos. Esta también. Sí, esta es una gushy ancla. ¿Como la de acá? Ajá, para que hagan el coordinado, el juego. Tenemos esclavas para el Día del Padre. Nos llegó en varios tejidos. Cartier, barbada, cartier lisa. Estas también ya pesan. Ya son más pesadas. Esta está muy bonita. ¿90 pesos? 90 pesos. Ese es tejido hojuela. ¿Ojuela? La viviana. En... 97, ¿no? En 97 pesos. Ese también está bien. Sí, ese es económica. Ese tiene un precio de 47 pesos. La Valentino. La Valentino. Y también tenemos la Tsunami, que es como esta en 51. Es una de las económicas también. Y contamos con la cadenita para que haga el juego. El juego. Estas también tenemos otras si quieren más delgadas. El precio va a variar depende del grosor y el largo, ¿verdad? Ajá, exacto. Esta está muy bonita. Sí, esta es una tejido chino. Y esta también. ¿Esta cómo se llama? Esta se llama Singapur. Esta está muy bella. Esta es como 315. De gran variedad. Esta también. Esta aquí la clasificamos como tejido panter, pero ese tejido es muy reconocido. ¿Se busca mucho este tejido? Sí, sí les gusta bastante. Y bueno, aquí la van a encontrar en esclava y impulso de 18 centímetros para dama y 20 centímetros para caballero. Esta también está pesada. Pesada. Sí, ahorita tenemos gran variedad para lo del Día del Padre. Tiene mucho, ¿eh? Sí, para lo del Día del Papi nos llegó bastante. Bueno, que sabemos que la plata se mueve todo el año, ¿no? Sí. Sí, siempre es como un muy noble. Mi mamá vendía plata. Sí, pero... Siempre se vende la plata. Como que la plata es algo con lo que inviertes y no tienes que batallar tanto. Sí. Se vende solito. 135 pesos. Sí, aquí manejamos los precios para que puedan obtener el doble de ganancia en 100%. Ajá. Mira esta, qué bonita. 62 pesos. 62 pesos. Sí, igual si ustedes nada más quieren adquirir una pieza, el precio que estamos mencionando sería el que a ustedes le quedaría, no aumentaría, nada. Nada, o sea, va desde una sola precio a precio, de una pieza a precio mayoreo. Precio mayoreo. ¿Por qué van a ganar? Porque hoy va a salir a este video. Sí, no, estos primeros días de junio se va a mencionar lo que es el ganador de una iPad. Órale. Y los anunciamos por medio de Facebook. Pero, ¿cómo se hicieron partícipes de ese iPad? ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue el show? Solamente se les pedía que su monto de compra total fuera de 2 mil pesos. ¿De todo el mes pasado? Ajá, de todo el mes pasado. Y ingresaban a la tómbola para que pudieran obtener o ser participantes de la iPad. ¿Y cuándo sale ese ganador de este mes? Ahorita hay que estar pendientes de estos primeros cinco días de junio. Ajá, es cuando lo van a poner en las redes. Exactamente. Se va a hacer la transmisión en vivo y nos comunicamos en vivo con el cliente. ¿Y qué es como? Oye, pero es como por número de folio. ¿Ellos deben de tener su nota? Sí, deben de conservar su nota. Ahorita también quiero hacer mucho énfasis en estas. Este también manejamos lo que es plata italiana. Pero, ¿por qué tienen un 30%? Ahorita le estamos lanzando lo que es la plata italiana en promoción. A diferencia de las anteriores que mostramos, son nacionales. Estas son italianas. Toda ahorita por promoción del Día del Padre, la plata italiana se va un 30% de descuento desde una pieza. ¿Quiere decir que esta que me sale en 128, ¿en cuánto me va a quedar? Nos quedaría 128 menos el 30% en 89 pesos con 60 centavos. ¿Cuánto va a durar esta promoción? Hasta votar existencia. ¿Esta también es plata italiana? Sí, también es italiana. Esta es lo que tiene a diferencia de la nacional, que sus terminados son muy diferentes. ¿En serio? Ya que su maquinaria ya es diferente a la nacional. Como un conocedor sí sabe, ¿no? Sí. Sí, son, por ejemplo, esa es una espiga. A diferencia de la nacional, sí cambia diferente su terminado. Bastante. Esta, por ejemplo, va a tener un costo de 80 pesos. 80 pesos. Con el descuento. Y ya con su 30% les quedaría en 56 pesos. ¡Esta está genial! Esta también vi que estaba muy económica, ¿no? Sí, esa sí es nacional. Esa tiene un precio de 75 pesos. 75 pesos. Esta es nueva. Esta creo que la grabamos la vez pasada. Sí, esa se llama guiota. ¿Guiota? Guiota. Ajá. Y esa es la puntuicoma en 68 pesos. Pero como esta también vas a encontrar la cadena. La cadenita. Sí, la tenemos. De hecho, casi prácticamente de todo lo que hay pulsera, hay cadena, ¿verdad? Sí, las tenemos en 50 y 55 centímetros. Esta es enorme. Esa es egipcia, en 563, pero ya es más gruesa. Más larga. Acá también. Espejo. Tenemos varios tejidos y generalmente siempre manejamos la pulsera a la cadena para que hagan el coordinador. El juego, ¿no? Es el jueguito. Esa también es italiana. Es italiana. Sí, tenemos como cinco diferentes tejidos en pulseras. En italiana. En italiana. Esta es muy bonita y va a quedar bien económica. Sí. ¿Qué más vamos a ver? Tenemos lo que son anillos. Ay, pero bastante. Bastante. Creo que llegué el primer día, ¿verdad? Sí, ahorita llegaron bastantes alianzas. En color y blancas. Por ejemplo, esta trae lo que es como si fuera una media churumbela y el solitario. Estos tienen un precio de doscientos veinte pesos, como este diseño, lo tenemos en varios colores. También lo tenemos como este. Este me gusta para las graduaciones que se vienen. Sí. Los chicos que se despiden ya. Sí. Esta está muy bonita. Y ya con su descuento de mañanas y tardes de locura, de doscientos veinte menos el diez por ciento, nos quedarían ciento noventa y ocho. Ciento noventa y ocho. Ciento noventa y ocho. O si yo nada más quiero una pieza, en doscientos veinte. Doscientos veinte pesos. Acá también nos llegó alianza en cuadro. Trae lo que es la de cuadro y la media churumbela. También llegó en corazón. Corazón. Vean. Voy a mostrarles. Me la voy a poner acá. Sí. Y esos tienen un precio de ciento noventa y nueve pesos. Menos mi diez por ciento en mañanas y tardes de locura, nos quedarían ciento setenta y nueve pesos. Ciento setenta y nueve. Así son las alianzas. Esas también están bien bonitas. Sí, estos. También llegó nudo de bruja, ya vi. Vean, también se ven bonitos. Tengo desde el corazón. Tengo como este diseño. Este de corazón también nos llegó. Oye, ese de corazón. Vean qué bonitos están. Esos tienen un precio de ciento treinta y cinco pesos. Estos se podría decir que son los de promesa. Estos ya son macizos, ¿verdad? Se ve luego. Sí, y aparte, bueno, tienen circonia también en ambos lados, incrustación de circonia y la que es en forma de corazón. De corazón. Está muy bonita. También enséñanos esta. Claro. Que es como la de las, este, de ademas. Son como grecas, como la corona de... Sí, este nos lo decimos de laurel. Ajá. Vean, tenemos el de gota y tenemos también los esotéricos de ojo turco. ¿En cuánto nos van a quedar estos? Esos de... Ahorita. En ciento treinta y cinco pesos, menos el diez por ciento, nos quedaría en ciento veintiuno cincuenta. Ciento veintiuno. Ciento veintiuno cincuenta. Sí, llevan bastantes modelos, la web. Sí, ya vienen del nudo de bruja. Ahorita, si ustedes, este, quieren lo que es un tilo que es anillo, ahorita estamos en temporada de varios. Este sí viene por tamaños, ¿verdad? Sí. No es expandible. Sí. Eso es por medida. Tiene un precio de cien pesos, nudo de bruja. Tiene incrustación de circonia, menos nuestro diez por ciento de descuento, nos quedaría en noventa pesos. Sí. Y tenemos medidas desde el número seis hasta nueve punto cinco. ¿Cuáles son las más buscadas? Siete y ocho. Sí, que son las que se acaban de volar. Las que se acaban de volar, ya que los clientes nos dicen que son los números más, más vendibles o los que generalmente todas las personas, siete y ocho. Miren, hace ratito les mostré lo que era el alianza en corazón blanco. También la tenemos en colores. Ajá. Ajá. Tenemos en negro. En negro. Ay, eso está bien bello, es el lina. Ajá. Y en rojo. Ajá. O el rojo, que no falla. Ajá. Esos tienen un precio de ciento noventa y nueve pesos. Y estos son más delgaditos. Sí. Esos son más delgaditos. Es como de promesa también, de compromiso. Lo tengo en color rojo, en color negro, lo tenemos en color azul. Vean. Igual en ciento noventa y nueve pesos. Ajá. Están muy, muy bonitos. Sí. Creo que ahorita sí nos podríamos pasar viendo anillos todos en el río. Sí. Sí, llegaron bastantes. Acá tenemos otros, desde el tú y yo. Ajá. Y sabes que, bueno, tardan mucho en llegar estos de piedra. Sí. Y así como llegan, se van. Sí, casi siempre nos llega en blanco. Ahorita llegó en colores. Vean. Vamos a otro diseñito. Vean este que es como de compromiso. Ese es muy tradicional, ¿no? Sí. Y estos se los van a llevar a un precio de ciento cincuenta y tres, cualquiera de estos modelos. Ciento cincuenta y tres. Ciento cincuenta y tres. Entonces, precio de mayoreo, una pieza. Sí. Ajá. Ahora sí, Lau, tenemos para aventar para arriba. Sí, ya estoy viendo estas charolas. Y nada más vamos a abarcar las de aquí, chicos. Vean. Aquí tenemos otro modelo. Si lo quieren, un poquito más sencillo. Ese está bien bello. También está bien bonito. Vean. Tenemos en este. También tenemos en forma de corazón. Ese es como dos delfines haciendo un corazoncito, ¿no? Sí, pareciera. Eso se lo van a llevar a un precio de ciento diez. Este también entra como ojo. Sí, como ojo. Pero hay varios colores. Vamos a mostrar los colores. En rojo, lo que es morado. Tengo negro. Sí, está bien bonita. Sí, bien bonito, sí. Llegaron bastantes modelos. ¿Cuándo llegaron estos anillos? No, llegaron la semana pasada. Llegaron bastantes, bastantes modelitos. Sí. Vean, acá tenemos otros. Ahora sí. La flecha. Sí, la flecha. Tenemos moño. El moño muy coquete. Este, de hojitas. Este también es como laurel, como el que llamaste al otro. Está muy bello. Este es corazón con candado. Y eso se los van a llevar a un precio de ciento veinte pesos. Ciento veinte pesos. Ciento veinte. Igual tenemos en varias medidas. También aquí tenemos la opción que les damos quince días por cambio de medida. De medida. Pero así como sale el producto, tiene que regresar intacto. Sí, exacto. Este es el clavo. Clavo. Sí. Vean. Tiene zirconia en la cabecita del clavo. Vean. ¿Y en cuánto nos queda este? Este tiene un precio de ciento veinte pesos. Son dos modelitos de clavo, ¿verdad? Ajá. Este es otro. Es el mismo. Ah, es el mismo. Sí, es el mismo. Sí, vean qué bonitos están. Este es otro modelo de ojo. De ojo, sí. Igual lo tenemos en colores. ¿Cuántos modelos de anillos te llegaron? Sí, bastantes. No los he contado, Lau, pero sí son bastantes. Sí, porque este es como muy victoriano, este de acá. Sí. Lo voy a mostrar. Igual si les gusta con piedra más grande. Esta es buena opción. Vean. Este de forma de cuadro. Este es de forma de corona. Aquí tenemos este como de ley. Tengo este, igual en varios colores. Este se lo van a llevar un precio de ciento ochenta y tres pesos, menos el diez por ciento de descuento, les quedaría en ciento sesenta y cuatro pesos. Imaginas tantos pequeños descuentos en tu compra final, cómo se visualiza. Sí. Se ve bastante bien. Y acá tienes un calendario pareciera. Pareciera, sí, pero tiene grecas alrededor. Vean. Este lo tenemos para caballero. Ajá. ¿Este en cuánto? Este. Tenemos este. Ay, eso es asimétrico. Eso está en ciento noventa y nueve pesos. También tenemos las alianzas en forma de cuadro. Hace un momento las mostré en blanca. También hay en colores. Todo esto ya está en tus redes sociales, ¿verdad? Sí. Sí, en Facebook subimos diario, diario, diario. Modelos. Las actualizaciones de los modelos de anillos y todas las piezas que tenemos en existencia en ambas tiendas. ¿Y cuando se acaban, se quitan de página? Sí. Bueno, generalmente hay unas que se quitan de página y hay unas que se quedan, pero les recomendamos a los clientes que vean las más. Más actuales. Las más actuales. Sí. Vean, este es otro modelito en alianza. Lo tenemos así, así. Ajá. Y estas alianzas tienen un precio de doscientos veintinueve. Sí, entonces se podría decir que relativamente son de lo más carito en anillos. Ajá. Pero te estás llevando dos anillos. Y con mucha zirconia. Ajá. Ambos. Esa también, acá es como la piedra más grande. Sí. Vean. Están bien bonitos. Y este también tiene que poner en los laterales, en las hojitas. Sí, como la Aurelia igual. Igual tenemos así, tenemos en cuadro. Este es otro modelo en... ¿Cómo en tú y yo? En tú y yo. Ajá. Vean. Vean. En tú y yo. Y estos se los van a llevar a un precio de ciento setenta y tres. Ciento setenta y tres. Ciento setenta y tres. Y ese sería el precio sin el descuento. Entonces es una pieza nada más. Y este es como otro estilo de corazón, ¿no? Sí. Igual es una alianza. Vean. Me los voy a mostrar. Este va así. Se ve muy bonito. Y es igual en ciento setenta y tres les quedaría. Ok. Ya sacamos un poquito de todo, ¿eh? Sí. Vean. Acá tenemos otro modelo. Pues tú traes los corazones y los lateráneos. También nos llegó de la suerte. Vean. Estos tienen un precio de ciento cinco. Ciento cinco. No. No, no, no. No, no, no. Ciento cinco. También este del triángulo. Ahorita no lo enseñas. Claro. Este es de la suerte. Tiene lo que es la herradura, el trébol, el elefante y el número trece. ¿Y qué era el trece era de mala suerte? Pues ese nada más es un hito. ¿O será un cabalístico? ¿Un número cabalístico? Que alguien me explique. Sí. Déjenos sus comentarios. Sí, por favor. Sí. Yo tengo este. Ah, sí. El de las mascotas. Vean. Está muy bonita. Y este está en precio de ciento diecinueve. Ciento diecinueve pesos. Ok. Ciento diecinueve. Llegaron bastantes. Sí, chicos. Vean. Nosotras no podemos sacar todo, la verdad, ¿eh? Pero este sí lo quiero ver. ¿Este? Claro. Vean. Sacas una y ya quiero yo ver otra. Vean. Vean. Sí. Es el ojo. Ese tiene un precio de ochenta y cinco pesos. Aquí también hay varios modelos de corazoncitos. Está el corazón, está la espada de San Miguel. ¿Ese corazón es en tres D? Sí. Tenemos este que es el espada de San Miguel. San Miguel. Sí, dice San Miguel Arcángel y tiene ese cuento. En ochenta y tres. Cualquiera de estos modelos. También acá tienes un cristal en tres D, ¿no? Sí. Cierto, se los voy a mostrar. Estos tienen un precio de noventa y nueve pesos. Listo. Tengo esta como coronita. Ajá. Este es unitario. Va de ladito ese. Tenemos esta de florecitas. Sí, florecitas es una belleza. Ajá. Y este con dije de cruz. Y todos tienen el mismo precio. Sí, el mismo precio. Ajá. Esa. Ah, sí. Esas son dos manitas. Sí. Ya te prometo que ya no. Este es de abrazo. Como para darte amor propio. Simboliza. ¿Ese en cuánto está? ¿Ese en cuánto está? Este está en noventa y nueve pesos. Y literal, vean, se ven las manitas súper bonitas. Noventa y nueve. Tenemos el de Om, que es el anillo de la yoga. Ajá. Tenemos. Paz interior, paz interior. Doble corazón. Voy a tatuarme eso en la frente. Sí. El Om. Om. Sí. No, tenemos bastantes modelitos. Y con piedra, que casi no llegan. Sí, también el Lau quería mencionarles que nos llegó lo que es la argolla. Ajá. Para esos que se van a casar. Santo Dios. Háganlo, chicos. Total, que puede pasar. Ja, 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 ja. O aún están a tiempo. No, vengan por sus anillos. Ya después lo piensan. Vean. Sí, la tenemos como es en varias medidas. Desde la medida... Cinco y medio. Sí. Oye, pero hay una supera. Muchísimas. Estas son de... Parece ocho milímetros. ¿Son como para el hombre? Sí. Para el hombre o se llevan. Igual así el par les gusta. Este está en trescientos treinta y tres y ciento veinte pesos. Igual tenemos diferentes medidas. Sí. Parece que hay hasta el número trece. En argolla es de ocho milímetros. Ay, guau, vean. Esa que sacaste, ¿de qué número es? Es del doce y medio. Y este es ocho. O sea, que esa que sacaste todavía es más gruesa. Es más gruesa. Y la ventaja de esto, que aunque sea más pequeño o más grande, no cambia el precio. Queda en el mismo precio. Queda en el mismo precio. Esa es la ventaja. Estás llevando el mismo, ya sea que tú lleves el para él o para ella, o para ella y ella, o el miel. Ya esto es un zafarrancho. Ese me gustó. Sí. Este es como pavonado. Este es pavonado. Vamos a... Ah, a ver, pues al revés. Ahí está. Qué bonito está este. ¿En cuánto está? ¿Las piedras todas son del mismo color? En ciento ochenta y nueve. Sí. ¿Las zirconias? Estas, sí. En ciento ochenta y nueve pesos. O tienes colores diferentes. Creo que tienes colores diferentes. Ah, negro, ¿verdad? Y rosa. Y linda. Sí, y yo diciéndote que... A ver, vamos a sacarlo. Está este. Acá está el... Ah, creo que este es el mismo. Esfabonado es el como tono oscurito que se le da a la plata, ¿verdad? Es como un acabado diferente. Sí. Se oxida la plata y queda en plata vieja. La oxidación es para darle un terminado diferente. Como más vintage. ¿Y este es igual? ¿Son pájaros? No. Este es... Siento que sí, ¿eh? Sí, es un pajarito. Ay, qué bonito está. Sí, 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 qué bonito. ¡Uy, es la rosa! Sí, vean qué bonito. ¿Y la zirconia cambia? Cambia. Acá tengo uno más clarito, me parece. Vean. Ciento ochenta y nueve pesos. Sí, ya sé por qué no tienes esos allá, porque esos van a volar. Sí. Ya nos quedan pocas piezas. Anillo pabonado de pajarito en ciento ochenta y nueve. Ciento ochenta y nueve pesos. Y ahora saca este. Vamos a sacar. Este es un pulso. Sí, el pulso cardíaco. Este, y huele en ciento ochenta y nueve pesos. Vean. Sí, se está... ¿Y ese sí viene solo en un color? Sí, solo en un color. Es como rojo. Como rojo, ¿no? Ajá. En ciento ochenta y nueve pesos. Sí. Tenemos eso. También nos llegaron anillos que son para caballeros. Creo que hay como dos o tres modelos que son para caballeros. ¡Mmm! ¡Mancho, mi! ¿Este está grandito? Sí. ¿Este en cuánto me queda? Ese está en doscientos sesenta y cuatro pesos. Pero vean toda la parte del relieve que tienen los costados. Ese está muy bonito. Doscientos sesenta y cuatro. Tenemos por acá. Este es un aliento de corazón. Vamos a sacar todos aquí. Vean. Esta está bonita. Ay, esta está bien bella. ¿Este en cuánto está? Este está en ciento ochenta y nueve pesos. Trae lo que es uno en mate. Ajá. Y otro en plata con circonia. Plata lisa con circonia. Esta también es plata, nada más que tiene un efecto mate. El acabado. Ajá. Esta está bien bonita. Ahora esta. Esta. Esta es una corona, ¿no? Corona. Sí. ¿Por qué estos están acá? Aquí o no, queriendo saber cuál es lo que se está. Porque ya de tanto anillo que llegó, ya no tenemos charolas para exhibirlo. Para ponerlos uno por uno. Pero esto ya está en las redes. Sí. Esto ya está en las redes. En ciento sesenta y siete. Este está precioso. También bonito. Ciento sesenta y siete de corona. Y este es de una vigencia. La vigencia. ¿Este de qué es? Es como igual, ¿no? Ojita. Aquí tenemos este. También es de caballero. Vean. Esta es una herradura. Un caballito. El caballito viene en 3D. Sí. En 211. 211 pesos. Corran, porque de estos hay muy pocas piezas, ¿eh? Muy poquitas. Son las principales. Acá tenemos San Benito. Oye, este también, ¿cómo lo buscan? Lo buscan bastante. Sí. En 189 pesos. Es protección. En 189. En 189. Acá tenemos otro modelo en corona. Diferente a la primera que les mostramos. Uy, no, pero estas sí son coronas, coronas, ¿eh? Sí, es este en 167. Oye, me gusta como para que le pidas a la novia que sea tu novia. En una rosa y este ahí. Sí, muy bonito. No, estaría bien bonito, ¿no? La rosa y este ahí. Porque ahora ya ven que están utilizando las coronas para los ramos buchones. En una rosa se vería precioso. Vean este. Este también está muy bonito. En 167 pesos. 167. Y bueno, nos llegaron bastantes modelos. Claro que estoy viendo. Pero, por ejemplo, este que nada más te queda uno. Ya nada más te queda uno. Es que es igual es para caballero. Y voló. Voló. Les gustó bastante. Este es otro modelo de corona. Vean. Esto está precioso. Están muy bonitos. Sí. Yo bien clavada. No, no. Estos son como más delgaditos, ¿no? Más finitos. Sí. Y acá tenemos otro también para caballero. No. San Judas Tadeo. ¿Este en cuánto me queda? Ese en 197. Ese en 197. Tenemos acá este de Laurel. Ay, no, me gustan los anillos que tienes acá escondidos. Sí, 119. Ese es como el que traes. Ah, no. Pareciera, pero no. Sí. Este es el de Espada San Miguel. Es diferente a aquel. Acá tenemos otro. Sí, güey, ya nos quedan poquitos. 95 pesos. 95. Es este. Vean. Este está bien bonito. Este trae circonias en los laterales. Sí. De 95. Acá tenemos este de 99 pesos. Vean. Sí. Sí, en diferentes colores. Ustedes nada más me deberían de ver aquí. Yo siempre dije. Yo no compro nada. Pero yo ya vi todo. Vean. Este es muy bonito. Este es como el victoriano que tienes allá. Pero en blanco. En blanco. En blanco. Acá tenemos otro. Este. Les voy a enseñar. Este es súper sutil. Se vean. Ay, este victoriano está precioso. Muy bonito. ¿Cuánto me queda este? 189. 189. Muy bien. 189. También tenemos acá. Vamos a ver qué más tenemos. Este es de 95 pesos. ¿Verdad? Ajá. Tenemos acá este de igual 95 pesos. Vean. Ajá. Más delgadito. Y bueno, los invitamos a que vengan. Hay bastantes, bastantes modelos en la liga. No, 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 no enseñamos ni la mitad de la mitad. Ya te estoy suspirando. Esa es como una media churumela. En 95 pesos también. En 95 pesos. Ya tenemos clientes aquí que ya están empezando a ver. Que el pajarito ya se va. Sí, eso siento que van a volar. Por eso es que este video se tiene que subir luego, luego. Porque la ventaja de D925 es que llegan muchos modelos. La desventaja es que así como llegan, se van. Se van, se van, se van. Entonces, ¿qué más? También llegó por acá lo que es estos modelos de broqueles. Recuerden que manejamos en esmaltado, circonia, pero ahorita vamos a mostrar estos que son nuevos modelos. Vean. ¿En cuánto me van a quedar los broquelitos? Estos están en 26 pesos. 26 pesos. 26 pesos. El loco turco. El loco turco. Y nos llegó en varios colores. Colores. Vean. Este fácil, lo metes en 50 pesos y ya está. Sí. Sin problema. Rapidito. Este también es como un símbolo, así como el loco turco, o es de Harry Potter. Es de Harry Potter. Sí, ¿verdad? Es de las reliquias. ¿Este también está en 1,500? No, este es más. Este está en 17 pesos, más económico. 17 pesos. ¿Y estos son dados? Dados. En 25. 5,50. Este es de crucecita en 21. Este está bien bello. Este también, ¿sí? Esas son florecitas. Mira, mira, estoy en todo el lado. Este es el nudo de bruja. El nudo de bruja. El nudo de bruja les va a quedar en 26 pesos. Oye, este también me gusta. Sí. Este me gustó mucho. Este está bonito. También nos llegó nuevo lo que es la arracada con circonia. La tenemos por acá. Y la tenemos en 3. Yo me acuerdo que una vez que llegó esta, así como grabamos, se terminó. Se terminó exactamente, nos llegaron 3 medidas diferentes. 48, 42 y 36. ¿En cuántos colores? Esos colores. Morado. En color rosa. Oye, este azul, este es un verde molivo. Pero hay un azul, este azul. Qué bonito está ese azul. Tengo el amarillo. En azul. Este es otro azul. Sí. Son como cuatro tonos de azules, ¿no? Sí. Sí, son diferentes. Y estos colores que tú me estás enseñando aquí, ¿vienen exactamente acá? Sí. Sí, en uno o otro tamaño, varía en dos o tres colores. Sí, por ejemplo, este, ¿no? Este color está precioso. O en lila. Sí, dos o tres colores diferentes. Este es la número uno y tiene un precio de 36 pesos. Esta es la dos y está en 42 pesos. 42. Y este es la tres. 48. Mira este, Lela, qué bonito se ve. Muy bonito. Y mira, este es un azul, ¿cómo se llama? Este es un, o el blanco. El blanco, sí. Vean la diferencia entre tamaños. Este, la dos. Esta, vamos a sacarla para que lo puedan ver mejor. La tres. Y la una. Y la uno. Uno, dos y tres. Se ve la diferencia del tamaño. Sí, está ese. Aparte va a ver súper ligerito, ¿no? No pesa. No pesa, están bien cómodos. En 36 pesos. Y esa de 36 pesos, aplicando nuestro 10% de descuento en mañanas o tardes de locura, nos quedaría en 32 pesos con 40 centavos. 405. No pesa, bastante. Aquí está. Aquí está. Esa está. También nos llegó lo que son violadores, su arete largo. De corazón y diamante. Esa es una luna. ¿Y en cuánto me queda esta? Esta está en 108 con nuestro descuento. De 97.20 centavos. 97. Esta es una gota. Gota. Un corazón. Este diamante está increíble. ¿Es porque es nada más como un... Ah, es una cruz. Es una cruz. Y ya depende del modelo, ya varía de precio. Por ejemplo, infinito está en 105. Corazón está en 106. Diamante en 93. La cruz en 112. Y la gota en 94. 94. 94 pesos. Y cuántas cosas podríamos ver, ¿no? Sí. Vamos. ¿Vamos bien o vamos a terminar con algo o nos hacen falta todavía más cosas? Ya nada más lo que es el arete artesanal. Nos llegaron varios modelos. Vean. Nos llegó arete artesanal. Con eso finalizamos todo lo nuevo que nos llegó, Lau. Aquí los esperamos. Recuerden que todo este mes tenemos promoción de una compra de mil pesos, el 2.5%, de 1.500 un 3%, de 2.000 un 5%, de 5.000 un 7.5% y de 10.000 un 10%. Agenden su cita por videollamada para envíos nacionales e internacionales. Compra mínima para envíos de 1.500 pesos. En tienda no hay compra mínima. Desde una pieza se le respeta el precio de mayoría. Y para que te hagan válida lo de las tardes y mañanas de locura, tienes que traer el screenshot, ¿verdad? Es correcto. Pero tienes revuelto. Por ejemplo, aquí hay estrella, hay corazón, hay círculo. Círculo, sí. Y esos están en un precio de 45 pesos. No, pero estos me mataron, ¿eh? Y estos, no, si dices, ¿no? ¿En cuánto te gusta llegar a vender estos? ¿En cuánto llegan a vender tus clientes estos en especial? Esos me dicen que en 200 pesos porque son artesanales. Sí. Se ven muy bonitos. Está increíble. Y luego platita. Y también, ¿qué crees que estaba yo viendo un reportaje? Que la plata nacional, la plata mexicana, mexicana es de las mejores platas del mundo. Eso no lo sabía yo. Es de las mejores platas del mundo y de las más codiciadas o cotizadas. Entonces, bueno, chicos, pues ya tienen al proveedor de este lado. ¿Con quién tuvimos el gusto? Con Liz, fue un gusto grabar este video con ustedes. Los esperamos, Lau. Y, bueno, espero les haya gustado todo lo nuevo que llegó. Liz, te fuiste como hilo de envidia. Ahora sí, chicos. Les mandamos un abrazote y espero que tengan un excelente inicio de semana. Cualquier cosa, bueno, pues estamos de este lado. Ya saben, mencionen que lo vieron en este espacio también. Y nosotros nos vamos. Vámonos, Liz. Bye. Bye.